¡Suscríbete al canal! No tenía nada, me paré del suelo Andaba en las calles como un perro Y logré consejos de mi padre Aprendí nunca confiar en nadie Y lo que se presta se regresa Nunca me ha rajado, siempre ha batallado Pero cambiaron las cosas El muchacho se dedica en su trabajo Siempre firme y derecho Un ángel que me cuida Vamos pa' adelante Hasta que Dios te quita Ando en las calles siempre Fumando de la verde Porque esta vida es la que Dios me dio Y la voy a disfrutar hasta la muerte Nadie me dio nada Yo voy por todo Yo voy por todo Es que el que sabe, sabe Aquí vamos pa' adelante Si vamos a empezar Le tiene que acabarse No vale rajarse Va todo con madres Tengo que ganarles Tengo que enseñarles Miren las señales Desde los pañales Siempre tuve huevos Eso es nada nuevo Siempre el más serio Si es de dinero Mira lo que quiero Miren ya lo tengo Mira no me rajo Siempre hay trabajo Nunca voy pa' abajo Yo nunca me canso Porque voy por todo Y si en esta vida se me cumple Es pura bendición de mi Dios Ando en las calles siempre Fumando de la verde Porque esta vida es la que Dios me dio Y la voy a disfrutar hasta la muerte Nadie me dio nada Yo voy por todo Yo voy por todo Y puro First Play Studios Aquí su compa Hugo Y el dinero Yay, yay Yay, yay ¡Oh, tranquilo!